Aplausos 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 La vida es mi vida, con la historia de Dios. La vida es mi amor, la vida es mi sol. La vida es mi amor, la vida es mi amor, la vida es mi amor. La vida es mi amor, la vida es mi amor, la vida es mi amor. La vida es mi amor, la vida es mi amor. La vida es mi amor, la vida es mi amor. La vida es mi amor, la vida es mi amor. La vida es mi amor, la vida es mi amor. La vida es mi amor, la vida es mi amor.